Nayarit es el estado de donde traigo el corrido Municipio Acaponeta, de San Dieguito el amigo Su nombre es Candiarellano, un federal de camino No voy a hablar falsedades, lo conozco de hace tiempo El Capitán Arellano es un hombre de respeto Sencillo a más no poder, que habla de frente y derecho Dios le ha concedido el gusto de haber cumplido sus metas Siempre con su bendición, recorre las carreteras Bajado con tiro arriba, trae su pistola vereta Dentro y fuera de su jale, amistades tiene muchas Un abrazo pa' su madre, y a todita su familia Y al Capitán Arellano, que Dios siempre lo bendiga Voy a cuadrarme un poquito, porque lo tengo presente Por las buenas es amigo, y es enemigo, se ofende Cuida mucho su trabajo, cumpliendo con sus deberes Las carreras de camallos, siempre han sido su afición El Capricho y el Sprint, caballos de lo mejor En las tierras nayaritas, reconocen su valor Carreteras mexicanas, las patrullas van y vienen Mucho cuidado oficiales, no se confíen de su suerte Hay que tener precaución, y ser muy inteligentes Aquí se acaba el corrido, del federal de caminos Guardián de las carreteras, amigo de los amigos No dice can de arellano, hay en Nayarit los miro No dice can de arellano, hay en Nayarit los miro No dice can de arellano, hay en Nayarit los miro